Yo creo que hacemos buena pareja Sí, también. ¿Ya? Sí Uuuuuuy Hoy es domingo y como cada domingo Nuevo vídeo Vale, es que estamos muy emocionados real Mucho Y ya lo habéis visto en el título del vídeo Bueno, primero que nada os presento a mi amiga Marta Paul Que sigue buscando novios Por ejemplo por aquí es un Instagram y si alguien está interesado Pues ya sabéis que lo podéis escribir y ella os leerá seguro Sí, la verdad es que sí A ver, yo soy muy fan de Merlí Como ya lo sabéis, Merlí es una serie de televisión catalana Y Instagram Netflix, la podéis ver, tres temporadas Se ven enseguida porque enganchan mucho, son muy guays Ella desconocía la serie Entonces gracias a mi, no creo que fue, o no No sé, no sé por qué fue, si fue gracias a ti Yo sé que desde que empezaste a verlo Ya me comentaste la serie Y entonces me comentaba todo Y me mandaba capturas de pantalla Que no sé si las tendré Y si las tengo las pondré por aquí A medida que iba viendo me pasaba capturas de ella Llorando El último capítulo Bueno, yo con el último capítulo lloré muchísimo Lo he visto tres veces y las tres veces he llorado igual Así que, pues nada Vamos a reaccionar, pues si no lo sabíais A Merlí Sapere Aude Que es como una continuación, como una cuarta temporada Pero sin ser Merlí como tal Es como un spin-off de Paul Rubio Que es uno de los protagonistas de la serie Y ayer no lo vi Por estar aquí hoy grabando con mi amiguita Marta Que somos muy fans los dos Y vamos a reaccionar a ello No podré poner imágenes abajo todo el rato ¡Qué sola es tu! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es! ¡Uuu! ¡Ese empieza bien! ¡Que viene Bruno! ¡A puta! ¡No! ¡¿Qué? ¡Enfuerte! ¡Hombre! ¡Es un buen comienzo! ¡No esperaba menos! Esto está muy bueno, ¿no? Se ha puesto a hacer ahí... ¿Tú por qué estás tan optimista última vez? Se ha echado novia Fijo ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Casualidad de la vida que se encuentran! A ver ahora si un post ocurre y de eso Se mataría en pasa al matex ¡Oh! Y al final voy a hablar con ella ¿Qué está junto? No es ayer la que voy hablando Es que tallaré un sago ¡Es lo que está junto! ¡Ah! ¡La mejor pareja que ha salido de Madrid! Cuando nos liamos los tres, dices Ya Nada más que me dan paradisca de Bingo Madre que tengo Me encanta que se va a encontrarlo con todos Ah, pues mira ¡Yo lo iba a decir! ¡Yo lo iba a decir! Por cierto, esta serie es para ver en catalán Please No lo veáis en castellano Que es un cuadro Es un corte de rollo total Pero... Que ella no es catalana, que ella es de Madrid Pero es que es mucho más bonito ¿Cómo se nota la mejora de imágenes, eh? Mucho Mucho Antes era como súper serie catalana de... Movistar Plus Tiene Movistar Plus a tope ¿Sabes a qué me ha recordado esto? A Harry Potter ¿Te lo iba a decir? En la... En la última peli No, creo que es la sexta O la séptima parte uno Vale, sí Puede ser No, 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 no No, es la sexta Es la sexta ¡Vete, vete, vete! No, 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 no... No, no... No, no. No, no, no. T'ho que me diguis allò de que tinc talent per la filo Lo que filmes Es muy burroso Yo me he reído Conclusión, que es Harry Potter 6 Total Qué mal coge el boli, todo se ha dicho ¿Y qué pone? Ahí, confiándose con su infancia Qué bonito Es que es muy cool esta serie Un segundo Y la música también es un poco Harry Potter, eh, yo no digo nada Esperaba comprar su guarita en Ollivanders Y es que la Universidad de Barcelona es muy bonita No, no, es muy bonita Preciosa Es que ahí estudiaría yo ¿Hola? Eje fuerte Va a salir Carlos V Para ahí de repente Está muy guapo Paul ¿No? Tú no eras Tim Paul, ¿verdad? No, pero luego... ¿Qué? ¿Que empieza ahora? Sapere Aude Esa chica es nueva Es como la canina Oti Oti Qué clase de nombre Los nombres catalanes son... ¿Estás bien? Paul, Oti ¿Pol Oti? ¿Pol Oti? ¿Pol Oti? Sin verlo ya Sí Con cuántos... Esto es importante Yo llegué a hacer una apuesta ¿Con cuántos se va a costar... ¿Pol en todas las series? ¿Este tú crees que es gay? No, ¿no? No, pero seguro que es sentimental Aquí va a haber culos todo el rato ¿Por qué no pasará Biel? Que la gente es mor Biel O sea, nombres cortísimos Nadie se llama Minerva ¿Sabes? O Cleopatra Hostia, ¿qué Cleopatra? Me sonó Minero ¡Mentira! 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 ¡Me lo sabías ya! ¡Te juro, Marta! ¡De verdad que no! Hola, esto es muy Harry Potter Que no sabías... Te habrías visto Tu subconsciente Igual Ayer me tocó la muñequita de McGonagall con lo de Harry Potter y igual estaba aquí como el nombre de McGonagall Creo que ha sido como muchas casualidades y encima En ese momento En ese momento No hay una McGonagall Verás que el siguiente se llama Cleopatra Igual el siguiente se llama Cleopatra Si es Cleopatra yo ya no me hago cargo de esto Léeme las cartas Si es Cleopatra Te digo que fijo que esta acabaría con Paul también ¿Estás flipao? Escúchame Yo creo que entre esos dos verás Eso sí creo yo Me da igual Sí Te digo yo que entre Paul y el chico este Yo creo que se montan en un nuevo canal Este momento me encanta No Es la decadencia Canta el sonido de la decadencia En los años 80 éramos unos ignorantes respecto de las personas con síndrome de Down ¿Se pueden hacer bromas sobre estos temas? Yo digo que sí ¿Qué límites tiene el humor? Ninguno Bienvenidos a la asignatura de Eti ¡Bravo! 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 ¡Qué guay! ¡Bravo! Yo bebé toda serie hoy Me ha gustado Llevamos la mitad justo Es que es muy guay Es muy guay Porque no pierde como el momento intensito este O sea, fue lo que me encantó de Bentley Que es como típica serie O sea, porque es típica serie adolescente Pero le mete en el momento este filosófico intensito Que hace que sea como más maduro también Sí, y que te... Si tú lo ves un poco con esas ganas de verlo Te puedes como plantear esas cosas también Exacto Que es lo que mola Es como... Es como inteligente Es una serie inteligente Aparte de ser juvenil, adolescente No es básica De... Se lían tal, tal, tal y... Claro, porque a lo mejor lo vemos Y ya estamos diciendo Este se va a liar con este Este no sé qué Pero también tiene como los momentos estos De que le dices... Sí ¡Qué guay! Qué guay Es que de verdad Estoy muy emocionada, eh Es que... ¿Qué te he dicho? Su mirada, tío Este chico es muy buen actor, eh Qué guapo está Una mica Ah ¿Cómo se llama aquel de allá? Ray Ray Es que son palabras cortas Y... Es que qué fuerte Flipando Porque no me pasan esas cosas a mí Esta imagen sale en el anuncio o no sé Uy, qué patético No, el dibujo del hijo así como si fuese Felipe II Que a mí me encantaba el momento Bueno... Eh... ¡Aaah! No me has sentado igual No me he pensado igual O sea... Nos haremos más salido, es que... O que Paul es nuestro idol sexual también Exacto ¿Qué dirás? ¿Para qué tiene el bañador puesto? Para pasearse por casa Ah, perdón Sí, sí, que también es muy guapo Bueno, lo importante es que... Esta es un poco Tania Habla muy Tania Pero es que como Tania no hay ninguna otra en mi corazón Ya, es que somos muy fans de Tania De Elizabeth Casanovas Me encanta cuando no empatizas con un personaje tan sencillo Y en un momento empiezas a empatizar con él Ese chico, yo al principio no lo veía guapo Ahora ya te gusta en dos minutos No, o sea, no me gusta Pero que... Creo que tiene... O sea, creo que puede tener algo Por el puntillo es personal Sí ¿Qué? Vale, vale, vale Recta, que para mí Bueno, va Ahora con esta que acaba de aparecer En el coche, en el coche la mismo Que te juegas Venga, te tiene Porque estas cosas no me pasan a mí Es que serás catalán Quiere decir ¿La suya es una risa discrepante o una risa boga? ¡Tumá! Feos del mundo, somos muchos más ¿Por qué no iniciamos la revolución de los feos? ¿Qué? ¿Cómo? Lo hemos estado hablando hoy Celebremos la nuestra arribada al mundo universitario Lo que necesitaré ¿Qué? Yo no te en su bañar, eh Si tu pinta en mi la igual a la... ¿Qué? ¡Ay! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué culo más bonito! ¡Uh! ¡También! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Míralos! ¡Qué guay! ¡Hasta muy guay! A ver, yo tengo que decir que yo sabía que no iba a fallar Es el mismo guionista Y sé que es increíble, se informa un montón O sea, es el documento un montón sobre filosofía Y sabe sacar los temas ahí Y la verdad es que no ha hecho una continuación mierda de Buah, pues voy a seguirlo porque he tenido fama Y hago ahí... ¡Muy guay! Me gusta Pues tengo que decir que hay una imagen Del siguiente capítulo creo Pero como ya no voy a hacer más reaccionando Porque no voy a hacer un reaccionando a cada capítulo Reacción de Marta cuando vea esta imagen ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Que es mentira! ¡No! ¡No es verdad! ¿Pero y no la censura de Movistar ni nada? ¿No? Te hace tranca, tiene, eh ¿Sí? ¿Otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Espero que os haya gustado este comentario Esta reacción Esta crítica que hemos hecho Es porque hemos sido un poco críticos Yo creo que sí Si de repente este vídeo pues os gusta mucho y demás Pues ahora podemos hacer una reacción al último episodio ¡Oye! Aquí todo el episodio llorando, seguro Que tenéis que ver la cuarta temporada porque pinta muy bien Y ya os iré comentando por Instagram Que si me seguís por Instagram iré comentando todo por ahí ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Adiós! ¡Uy!